Varias personas persiguieron al señor Aido Armando Monterroso Fuentes de 40 años por la zona boscosa de Aldea La Federación del municipio de San Marcos. Al darle alcance lo golpearon con piedras hasta quitarle la vida. Así lo relató la progenitora de la víctima. Pero dice que al venir aquí le salieron un grupo de personas porque fueron bastantes y entonces el otro venía atrás y cuando vio que pararon el carro, solo eso miró él y él nos fue a llamar. Ya cuando venimos ya no estaba ahí, ya se lo habían llevado. Estuvimos buscando ahí nada y fuimos a buscarlo todo por allá, todos tallando los montes más oscuros, nada. Y regresamos, al regresar ahí ya lo encontramos tirado. El cuerpo fue localizado con el rostro completamente destrozado. Este, el cuerpo tiene aproximadamente 5 horas de haber fallecido. Cuando nos dimos cuenta, él tiene la mayoría de golpes en el cráneo, lo que le provocó la muerte instantánea porque tiene fracturas en el cráneo y diferentes partes del cuerpo. ¿Qué tipo de arma utilizaron eso? Este, posiblemente fue con una piedra o con golpes por personas que lo mataron. Los familiares esperan que se capturen a los responsables de haberle quitado la vida al señor Aido Monterroso, que dejó a su esposa con tres hijos de 16, 12 y 4 años, mientras el Ministerio Público inició con las investigaciones del hecho de sangre. Reportó para Noticias, Carlos Barrios. Noticias Barrios. Est perfecto. Noticias Barrios. Noticias Barrios. Gracias.